Más de seis décadas después, el régimen sigue siendo incapaz de garantizar la estabilidad del pan en Cuba. Ahora reconoce que tuvo que limitar la venta de pan. Orlando Nápoles con el informe. Hola, sí, muchas gracias, Yelenis y Félix. Y mientras el régimen limita la venta por la libre del pan en la isla, medios oficialistas dicen que, por ejemplo, panaderías privadas ya tienen una bolsa de pan a unos 200 pesos cubanos. Lo que casi me hago es que me atragan toda la garganta. El pan que me regalan todos los días. Una piedra, quiero decir. Ahí. El régimen muestra una vez más su incapacidad para ofrecer prosperidad a los cubanos. Seis décadas después, ni garantiza estabilidad en el pan. Hoy limita su venta liberada a solo 20 pesos de pan por cubano, ante una no escasez de harina. Pero hay que subir un poquitico el pan. Lo que dan son cuatro ajos o un molde. En mi misma casa somos siete. Yo tengo cuatro niños y no es cansa. Establecimos acá en La Habana un per cápita de 20 pesos, porque en otras provincias se vende a nivel de libreta de abastecimiento. Así lo estableció el gobierno. Pero en La Habana en específico se está vendiendo per cápita 20 pesos. El cíclico tema de la escasez de pan reapareció en la televisión oficialista en Cuba. Muestra la incapacidad del régimen para solucionar esta recurrente crisis. Hoy, una vez más y como siempre, el régimen se limpia las manos y culpa al embargo. Ahora mismo van dando cuatro de ajo y uno de molde. O uno de molde. Si compras cuatro de ajo no puedes comprar uno de molde. En los últimos días, televisoras oficialistas locales reportan panaderías estatales en la isla, produciendo, por ejemplo, pan de yuca ante la escasez de harina. El régimen dice que hoy solo puede intentar garantizar el pan de la libreta, el de las cárceles, hospitales, escuelas internas, guarderías infantiles y el de su cadena cubana del pan. Hemos tenido que emplear la yuca molida, que es lo que estamos utilizando, con una previa cocción, convirtiéndola en un gel y a ese gel le vamos introduciendo el 70% de harina de trigo. La nueva crisis con el pan en Cuba ocurre mientras la vida se empobrece aún más para el cubano. El dólar subió a 180 pesos en el mercado negro y la isla tiene esta semana la tercera mayor inflación del mundo, mientras la respuesta del régimen es más represión, como esta familia en Santa Clara, que prefirió botar el aceite que tenía antes de que se lo confiscaran estos policías. Un galón de aceite quitado, mira. No lo voy, mira, ahí están, mira. Ahí lo tienen, mira. Un galón de aceite, mira. Y por cierto, el régimen cubano justifica esta nueva venta limitada de pan por la libre en la isla, con que asegura que un barco de harina le cuesta unos 16 millones de pesos y que supuestamente solo tiene fondos para pagar al menos dos de los barcos que necesita con esta harina. Rolando Nápoles, América Noticias.